¿Sabías que podríamos evitar el perdido de hasta el 90% de nuestros residuos generados actualmente? ¿Sabías que la cantidad de producción de bolsas plásticas anualmente está creciendo 2.3 millones? Mi nombre es Laura López y represento la iniciativa Pet Eco Waste. Hemos creado bolsas biodegradables a partir de papel reciclado, estas para la recolección de los residuos generados por nuestras mascotas. Una de las ventajas de que esta sea a partir de material reciclado es que disminuye los costos de producción y adicionalmente a esta le hemos agregado dos microorganismos inocuos, los cuales ayudan a acelerar el proceso de degradación y junto con la materia orgánica se genera lo que es una disminución en la cantidad de nuestros residuos generados. Si deseas conocer más sobre esta iniciativa dejaré nuestros contactos a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!